Deportivo Pasto 1, Medellín 1, centro de brocha Vidal, cabecea Oscar Dario Martínez y llega Vicente Preciado al minuto 18, 1 por 0. La desatención, lo dejan centrar Oscar Dario Martínez y Preciado que nunca desperdicia. El gol del Medellín, Diego Álvarez, una equivocación ahí de Martínez, un enredo en el área y remate de Diego Álvarez al minuto 73, estadio Ciro López de Popayán. El gol del Medellín, Diego Álvarez, un enredo en el área y remate de Diego Álvarez, un enredo en el área y remate de Diego Álvarez.